Buenas tardes, buenos días, buenas noches. Siempre es un placer recibirlos acá. Bienvenidos a una charla más de mis másteres latinos. Como siempre los moderadores, Jero Labrada y Joan Baez siempre acá para dar un poco más de lo que pretendemos en cuanto a nuestro trabajo y a todos nuestros invitados. Así que nada, damos la bienvenida a un gran amigo, un gran mentor también, por decirlo así, una persona que me ha soportado grandemente en todo este tiempo. Y de verdad que le agradezco a él y al maestro Jerónimo Labrada. Así que nada, muy buenas tardes allá en Los Ángeles. Rafa, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estáis? Un placer estar aquí con vosotros. ¿Cómo se encuentra? Todo bien, perfecto. Todo bien, todo tranquilo. Con los mismos retos que todo el mundo, bueno, sí, que todo el mundo, allá donde estéis, en cualquier país de América o de Europa, España, Portugal. Los mismos retos. Es exactamente lo mismo en todos lados, sí. Rafa, para comenzar, o sea, nosotros, bueno, conocemos todo tu trabajo y tu larga carrera, pero queremos para las personas que después puedan estar viendo esta charla, los jóvenes músicos, jóvenes productores y los jóvenes ingenieros que estén comenzando en esta carrera, conózcanos un poco sobre el proceso. Coméntanos el sufrimiento tuyo en la música, o sea, cómo comienzas a trabajar en ingeniería. Yo sé que eres músico, pero bueno, quisiéramos que nos dieras una panorámica desde tus primeros comienzos y, bueno, y después todo lo que comenzaste a hacer en los estudios. Bueno, para mí es esencial lo primero que has dicho, que soy músico, porque de ahí nació mi deseo de estar en la música, ya profesionalmente en la música. Sin eso no hubiese ocurrido jamás. Y ocurrió porque yo tocaba la guitarra, siempre toqué la guitarra desde chico, e incluso comencé a tocar mucho de oído cuando era joven, muchísimo de oído también. Y me gustaba eso, sacar melodías y figurarlas, incluso de solo oído y acordes. Y ya desde muy jovencito yo tenía la idea de que iba a dedicarme a la música profesionalmente. Ya con siete, ocho años yo ya lo mencioné. A mi madre se lo dije, no, no, esto es lo que yo quiero hacer. Y claro, todo el mundo se ría porque profesionalmente hablando, obviamente cuando planteas el querer dedicarte a la música, sobre todo en nuestros países donde no ha habido industria hasta muy recientemente, hasta los últimos 20 años, no ha existido esa fibra de industria musical como tal, sobre todo de industria, no hablo de industria artística, sino de industria a nivel de producción, a nivel de ingeniería, etc. Ha sido muy, muy, muy limitada. Ha estado en manos de muy, muy, muy pocos. Era casi una ciencia oculta, entre comillas. Y claro, todo el mundo lo comparaba o lo creía que básicamente me refería a ser artista. Y sí, en un principio era lo que me refería, a ser artista, pero una vez que comencé a trabajar con bandas, con grupos, estuve en una grabación ya profesional con 15, 16 años en un estudio de grabación, vi que había más, no lo entendía aún, pero vi que había más. Vi que era guau, era todo un universo el entrar en un estudio de grabación o incluso hacer sesiones de composición musical y de arreglos musicales con alguien. Era todo un mundo. No era solamente salir a un escenario y tocar tus canciones. Había muchísimo más detrás. Y ese otro aspecto me apasionó. Y luego, a medida que fui involucrándome más y más con ese aspecto, me comenzó a apasionar también la ingeniería, lo que había detrás. La emoción que te hacía sentir un sonido bien logrado. ¿Sabes? Un sonido bien trabajado, ligado a una producción bien pensada. Todo eso me ponía los pelos de punta. Y claro, el ansia que tiene uno es lograr lo mismo con terceras personas. El hacerlo uno y que otra gente responda con el mismo tipo de emociones al trabajo de uno. Pero básicamente nació de eso, de ser músico, de tener ese contacto con la música, con los conciertos en vivo. Yo hice de todo. Cuando comencé fui desde roadie hasta empujando cajas y cargando camiones hasta you name it. Monitoring engineer, ingeniero de sala, stage manager, tour manager. He hecho prácticamente... No prácticamente, he hecho de todo. He sido incluso promotor. Ya muy joven. Siendo muy, muy joven con un promotor ya muy consagrado. José Ángel Serrano, que fue mi primer mentor como tal en la industria, que creyó en mí. Siendo yo un teenager, siendo un adolescente, él creyó en mí. Y dijo, guau, qué ganas que tiene este... Y de hecho, muy, muy rápido yo me hice incluso encargado de toda la compañía de sonido. Y hacíamos... Eran giras grandes, muy, muy grandes. De hecho, se hacían solamente en el verano al menos 50 fechas. Solo en el verano. O sea, anualmente se podrían hacer a lo mejor 80, 100 fechas. Hablamos de una operación bastante ágil, digamos. Bastante dinámica. Y eran conciertos en España, en Francia, un poco toda esa zona de Europa. Exacto. ¿Y cómo es que, Rafa, ya siendo músico, vas entrando en los primeros proyectos, la confianza de los sellos discográficos para decir, oca, queremos que este proyecto lo empiece a mezclar Rafa, o vamos a monitorearlo. O sea, coméntenos un poco eso ya de la llegada cuando usted llega a los Estados Unidos. Bueno, mi llegada a los Estados Unidos también fue muy kamikaze. Quiero decir, yo lo tenía claro. De hecho, yo me diseccionaba cada revista que llegaba a mis manos, de lo que fuera, de cualquier estilo de música, pero también de ingeniería, de producción, como era el Mix Magazine en su época, antes de que incluso existiera, que ya existió y ya dejó de existir también. Pero este tipo de revistas, yo me las diseccionaba. Me leía cada palabra. Cada palabra e intentaba comprender a qué se referían cuando hablaban de alguna técnica microfónica o de producción o de cómo lidiar con sus clientes. Y ahí también comencé a aprender, no solo de los discos, sino de las revistas, cuáles eran los estudios de grabación que realmente estaban innovando, que eran los pesos pesados, los que estaban haciendo todo. Y ahí descubrí, de hecho, en varias revistas, y al final acabó siendo la portada de Mix Magazine, Ocean Way. Y Ocean Way estaba en mi punto de mira, tanto Ocean Way como Record Plant, Wesley Caudio, The Village. Hay una serie de estudios que eran trascendentales. O en Nueva York estaban estudios como Sony, que eran nuevos estudios, acababan de crearlos realmente, pero ya estudios de toda la vida estaban Ride Track o estaban Heat Factory. Y yo apliqué a los que estaban más en la costa oeste porque, número uno, me parecía que eran los estudios más dinámicos. Por ejemplo, Ocean Way en aquella época tenía un total de nueve salas, nueve estudios de grabación, entre tres localizaciones, dos de ellas en Hollywood, muy pegadas entre ellas. Walking Distance, o sea, ibas de una a otra caminando a la vuelta a la esquina, en Hollywood. Y la otra, que es la que remodelaron para Quincy Jones y Michael Jackson, que eran Record One Studios, que eran dos estudios. Y dentro de todo ese complejo de estudios, cuatro de las salas se podían considerar salas orquestales, donde se podían grabar orquestas o grandes ensembles de Big Band, de Jazz, lo que fuera. Y eso me atrajo muchísimo, el hecho de que hubiera tal variedad musical también. Yo me acuerdo que cuando contacté con Ocean Way, en ese momento estaban trabajando, y habla al mismo tiempo, en un mismo día, estaban trabajando, no sé, Madonna, los Rajos Chili Peppers, Tom Petty, Bruce Springsteen, y no sé, y David Foster trabajando en una sesión orquestal con... Era todo así, era todo... Había todo tipo de clientes, solamente grandes y chicos, pero había ese flujo de proyectos que eran muy diversos, muy diversos, muy diferentes entre sí. Desde algo totalmente indie, rock, hasta algo absolutamente, totalmente más clásico, orquestal, o jazz, sesiones de jazz, o sesiones de blues. Era realmente un lugar fascinante en ese sentido. Y cuando yo fui a mi interview, a pesar de tener grandes conocimientos de muchas cosas, yo fui muy autodidacta. Los primeros tres, cuatro años de mi carrera, o más, realmente, porque empecé a tomármelo más en serio desde los 17 años, sí, los primeros tres años fueron muy, muy autodidactas. Yo iba absorbiendo de todo el mundo, de otra gente, de lo que leía en revistas, intentaba interpretarlo, intentaba probarlo, ver cómo funcionaba o no para mí, dentro de mis recursos limitados, porque a lo mejor yo no tenía esos micrófonos. Pero lo he probado con otros, o con un rango, o con varios, hasta que encontraba uno que podría tener algo que se asimilaba a lo que describían. Y fueron los años más importantes de mi carrera en ese sentido, porque son los años que uno no debe subestimar, porque son los años en los que uno tiene la posibilidad de probar y errar. Todo lo que uno quiera, todo lo que uno quiera y más. Y obviamente uno está construyendo su carrera y es bueno no errar, es bueno acertarle y es bueno estar on top of your game todo el tiempo y que todo el mundo te quiera llamar de regreso para otro proyecto, etc. Pero al mismo tiempo, de verdad que es uno de esos momentos en la carrera de uno que uno puede tener cierto grado de libertad a la hora de la experimentación. Que sigo haciéndolo, lo hago en cada sesión. Lo hago en cada sesión y a veces la gente me pregunta ¿por qué te complicas la vida? Es que no me complico la vida, aún estoy aprendiendo muchísimas cosas, descubriendo muchísimas cosas nuevas todo el tiempo. Incluso cambiando el estilo de lo que me gusta o me deja de gustar porque además me gusta para un proyecto pero no para otro. Esa es otra gran diferenciación en lo que hacemos. Tenemos que tener un poder de evaluación muy alto para saber qué es qué. Para saber reconocer que algo que hemos probado en una sesión y que no nos ha funcionado, a lo mejor es algo impresionante, increíble para otra que tienes en mente lo que vas a hacer en otro proyecto. Y dices, wow, acabo de descubrir algo que lo voy a aplicar a ese otro proyecto. Sí, y básicamente en Ocean Way yo entré por cabezón, por terco. Porque de hecho ahora estoy trabajando con la que fue mi manager, que fue manager de los estudios Ocean Way durante más de 15 años, Clarice Dodge, Clarice A.N. Dodge. Y le estoy ayudando, cooperando en crear un libro sobre toda la década de oro de Los Ángeles, que realmente fue una década impresionante, donde todo ocurría en esos estudios. Era algo realmente increíble. No había un solo estudio que no trabajara ningún día de la semana. Quiero decir, todos los estudios trabajaban siete días a la semana y había lista de espera de los clientes que querían, sabes, tener una sesión en Ocean Way. También porque en aquella época las sesiones eran más largas. La sesión más corta normalmente era de, normalmente, era de una semana. Pero había sesiones que se alargaban dos meses, tres meses. Entonces era otra dinámica y otros tiempos. Y entré por cabezón porque a mí me dijeron que no. Porque me dijeron, wow, es que aquí solamente contratamos a ingenieros con muchísima experiencia. Para darte una idea, al asistente que acababan de contratar en ese momento, que de hecho mi manager estuvo entrevistándolo el otro día para el libro, él llevaba ya tres discos como ingeniero principal con Prince. Y estaba aspirando, al llegar a Los Ángeles, después de haber trabajado durante años en los estudios de Prince, aspiraba a entrar de asistente en Ocean Way. Ese era el tipo de calibre de cómo ellos contrataban. Contrataban ingenieros que aspiraban a rehacer sus carreras en Los Ángeles. Pero no contrataban realmente a gente nueva. Era muy raro. Sí contrataban a runners, pero la carrera para ir de runner asistente ocurría en un 5% de los casos. El resto se caían en el camino. No llegaban a ser contratados, digamos. Y entonces cuando me dijeron que no, yo volví a entrar en esa oficina y le dije, que estáis cometiendo un error, yo tengo que trabajar aquí. Y le sorprendió tantísimo, creo, mi actitud. La actitud es mucho en este negocio. Le sorprendió mucho mi actitud y mi seguridad de que yo era un asset, de que yo iba a convertirme en algo importante para el estudio. Sí. Y bueno, ese fue el comienzo de mi carrera ya en estudio de grabación y ya en ese ámbito profesional de estudio de grabación. Claro. Y Rafa, coméntanos la primera vez que te descubriste que enfrentara ya a un artista de estos calibres como, por ejemplo, Lady Gaga, Michael Jackson, Steve Wonder. O sea, ¿fue porque ya estabas listo o porque ya llevabas tiempo trabajando, me imagino, en el estudio al punto de que el equipo te dijera, wow, empiezas a las dos de la tarde a asumir otro proyecto en la sala? O sea, ¿fue así o fue por el trabajo? Sí, normalmente los clientes te buscan. Ellos te buscan específicamente. Ellos dicen, quiero a Rafa para esto. O quiero trabajar para él en estas canciones. O quiero que mezcle esto. Es normalmente el caso. Casi siempre. De hecho, diría que el 99% de las veces es de esa manera. Puede ocurrir alguna ocasión que por asociación, porque trabajas con algún productor específico, te veas expuesto a la oportunidad. También puede ocurrir así. Pero hoy en día, más que nunca, y sobre todo si eres independiente en el negocio, eres freelance, independiente, ocurre porque te buscan. De alguna manera, buscan algo de ti. De hecho, hoy tengo una reunión de esas, de un productor muy, muy, muy notorio que quiere verme hoy. El día de hoy para... Y no te ocurre de esa manera. Quieren nutrirse también de ti. Sí, es un beneficio mutuo normalmente el que ocurre. Cuando trabajas con un artista o con un productor o con un arreglista, con alguien de la industria, es porque ambas partes pretenden nutrirse y beneficiarse de la relación de alguna manera. Y es la forma más bonita de ir construyendo tu carrera. Porque no hay nada mejor que estos productores, estos colaboradores que tienes en la industria, te sigan llamando. Y te sigan llamando. Y que de hecho no existe incluso ningún ansia en querer siempre ser parte de todos los proyectos si a lo mejor no es el momento adecuado o no es el proyecto adecuado o no hay el presupuesto adecuado para hacerlo en ese momento. Hay proyectos en los que no me llaman para todo el álbum porque a lo mejor por mis fees, etcétera, no se pueden permitir que yo haga todo el disco, pero lo intentan. Y a lo mejor me llaman para los singles, para los tres primeros singles sencillos del disco. Eso ocurre también muy a menudo. Rafa, comentabas al inicio sobre esta posibilidad de ir experimentando, ¿no? Y siento que eso es una oportunidad que tuvimos muchos, de los que partimos hace muchos años, y que entramos a esta dinámica de los estudios de grabación grandes, ¿no? Hoy en día la industria se ha contraído mucho y siento que hay una tendencia a la estandarización en las posiciones de micrófono, en los seteos, en las ecualizaciones, en los controles de dinámica, ¿no? Pero quiero que ahondes un poco en eso porque siento que a los jóvenes va a ser un input muy grande, ¿no? Tener la mente abierta de... Aunque estés grabando el mismo instrumento todos los días, probar posiciones distintas, probar los espacios, porque eso incide mucho en la construcción estética de la propuesta sonora del proyecto, ¿no? Efectivamente. Y yo considero que ese approach estático de hacer siempre lo mismo es el enemigo. Es realmente el enemigo, el enemigo incluso de la carrera de uno. Es el enemigo, y piensa así, pero consistentemente tengo un resultado más o menos predecible. Número uno, eso es mentira, porque dependes tantísimo del espacio acústico, del músico, y de la pieza musical, siendo que es esta... del performance, de qué pieza musical se está tocando. Incluso el mismo setting de micrófonos para una batería dentro de un mismo álbum no funciona lo mismo entre una canción y otra. Definitivamente no funciona igual. Y te ves forzada a mover micrófonos. A mí eso me vuela a la cabeza muchísimo la gente que hace un disco completo y nunca mueve un micrófono. Siempre se quedan igual para todas las canciones. Y no requiere muchísimo más tiempo. Hablo que requiere dos minutos más aquí, un minuto más allá. Lo que sí requiere es muchísimo más trabajo. Pero muchísimo más trabajo para uno. Pero uno tiene que estar dispuesto a poner ese trabajo extra sobre la mesa. Y estar dispuesto a tener y tomar... La gente dice, wow, ¿por qué tienes incluso una sesión de grabación tantas notas del pream, no sé qué, los niveles? Porque cambia las cosas entre canción y canción. Cambia las cosas. Y muy a menudo tengo otros diez micrófonos extra también seteados o burlando por ahí en otras posiciones porque los voy a usar y porque voy a experimentar con ellos. Y porque en cuanto venga esta otra canción y experimente y no me funcione, lo voy a mover. Voy rápidamente a la sala y lo voy a mover hasta que encuentre dónde tiene una posibilidad y dónde funciona. y también descubres cómo puede ser un instrumento fundamental en el aspecto creativo de la producción. Dando opciones que luego a nivel de mezcla y las puedes probar en la grabación a nivel de mezcla, luego generan todos esos espacios que estamos hablando incluso con posicionamiento microfónico. Por ejemplo, dónde poner los micrófonos encima de la batería. ¿Y por qué no tener yo favorezco más en general el par distanciado? ¿No? Con una microfonía muy específica distanciada a una distancia muy específica lo hago a oído, etcétera. Pero luego para otra parte de la canción a lo mejor tengo un XE o un MS justo encima de la batería. Y ese cambio de ambiente entre una estrofa y un estribillo de repente lo has logrado a nivel de producción ya en la grabación. En la grabación ya has creado otra dinámica, otra manera de sentir la música, de sentir esos drums entre secciones de la canción. pero obviamente todo esto sobre todo no es una cuestión de recursos porque lo puedes hacer incluso con la microfonía más barata del mundo. Es una cuestión de hacerlo. Es una cuestión de tener las ganas de perder el tiempo uno personalmente y hacerlo, intentar hacerlo. Exacto. Y normalmente Rafa, en el caso de las mezclas porque sabemos que usted ha trabajado diferentes géneros, diferentes con cantidades de artistas. ¿Cómo puede estar mezclando una sesión por ejemplo de Lady Gaga y luego le llega a un proyecto como el maestro Farri que una vez me comentaba? O sea, ¿cómo hace para tener ese oído atento a esa mezcla, a ese género específico como tal? Yo creo que uno se tiene que meter en el mood, se tiene que meter en su papel. Es como cuando la gente dice ¿cómo te inspiras? O sea, ¿cómo logras ponerte a trabajar todos los días? Y dices ¿cómo lo logras? Poniéndote a trabajar. No sé si me explico. Pero hay como esa esa dualidad de pensamiento de sí pero busco la inspiración pero sí pero si no te pones a trabajar no te inspiras. No te vas a inspirar jamás o vas a estar distraído con otras cosas de la vida que te distraen sin más. Y para mí algo muy importante es inspirarme con lo que estoy haciendo que es con la música y yo lo que hago muy a menudo es ponerme música de fondo. Estoy comenzando a hacer ciertas cosas respondiendo varios e-mails o pensando qué voy a hacer primero en el día voy a trabajar en esta canción y lo que hago es ponerme música de fondo música que me gusta o música que no he oído antes y quiero escuchar qué es y eso ya me me inspira voy escuchando cosas que de repente me llaman la atención y digo wow qué fue eso y vuelvo a escucharlo y digo ok no sé es un proceso de uno sabes de sumergirse en la música de sumergirse en lo que uno va a llevar a cabo sí y cuando cambias de un proyecto a otro que de hecho lo hago muy a menudo yo fácilmente cambio de algo pop a un proyecto de jazz o a un proyecto que sea más más beat oriented o R&B o lo que sea música es música y uno tiene que entender qué aporte y cómo uno colabora con ese proyecto que uno que está aportando a ese proyecto y para eso cualquier cualquier influencia es buena fíjate esto lo hablaba yo con varias personas recientemente incluso lo que uno trae de sus experiencias trabajando con Stevie Wonder o con un Dr. Dre o trabajando con quien sea con un John Legend pueden aplicar incluso a un proyecto de ópera a nivel de estéticas a nivel de approach a nivel de algo algo específico y no hablo solo técnicamente hablando sino desde el punto de vista de percepción de cómo uno percibe la música la inmediatez la cercanía etcétera y uno puede aplicarlo también a ese tipo de proyectos y viceversa entonces la cantidad de recursos que puedes aplicar entre géneros es realmente increíble y beneficia a los otros beneficia a tu aportación al otro género entonces yo no lo veo como un impedimento o como como una especie de distracción sino todo lo contrario lo veo como qué bueno que mi mente ha estado sumergido en algo tan absolutamente diferente que ahora que me meto con esta canción de quien sea no voy con la preconcepción de que mira esto va así pam el bombo es algo urbano y va a ir así exactamente ¿por qué? ¿por qué exactamente tiene que ir así? yo creo que le genera a uno más ideas aún le genera más es como uno tiene también que controlar sus pensamientos ¿no? porque es como mucha información en la cabeza pero pero a mí me gusta me gusta el reto siempre me ha gustado siempre me ha gustado el reto de cuando entro en un proyecto de tener un poco de miedo ese miedo que uno tiene cuando empieza un proyecto como uno lo debe tener yo cuando empecé muy temprano en mi carrera en mi primer mes en Ocean Way yo estaba trabajando ya con los Rolling Stones y estaba trabajando con quien fuera con Eric Clapton en el mismo mes y con quien fuera y con David Foster y con Rejo Chili Peppers y rápidamente eliminas las preconcepciones y aprendes a confrontar tu miedo porque realmente todo artista tiene ese mismo miedo o debiera tenerlo porque te lleva a una búsqueda mucho más profunda te lleva a ser mucho mejor de lo que pudiera ser sin tenerlo es un miedo que está basado en el no conformismo de hecho en el miedo a no llegar en el miedo a no ser tan bueno como el proyecto anterior no solo eso sino que tienes que ser diez veces mejor que el proyecto anterior y ese miedo es bueno ese miedo esa angustia y luego con el tiempo lo único que consigues es tener más control sobre esos miedos pero no debieran dejar de existir yo dudo de la gente que piensa no ya sé cómo lo hago todo y dejan de tener miedo al nuevo proyecto al nuevo artista al nuevo reto yo no lo veo de esa manera es que además no solamente el desafío técnico de un nuevo proyecto es ante todo psicológico es un desafío totalmente psicológico cómo uno va a enganchar en este engranaje que se arma dentro del estudio donde todas las piezas tienen que estar funcionando eso es lo más desafiante porque en el fondo claro la tecnología ya la conocemos y la dominamos pero hay toda una una dinámica emocional de vibra de sintonía que tiene que lograr uno con el productor con el artista con todos los elementos con el asistente con el runner o sea hay una hay una armonía que tiene que lograrse ahí que es la que lleva a buen término las producciones y siempre siempre es desafiante estás en un nuevo espacio hay expectativas y entonces claro esa emotividad aunque uno la disfrace tiene que estar ahí uno tiene que estar y te mantiene atento te mantiene muy atento a lo que está sucediendo cuando ya te empiezas a confiar pierdes pierdes el absolutamente y es donde comienzas a sí y es ahí donde comienzas a no sí a errar de hecho comienzas a comienzas como tú dices a no prestar atención de hecho adormeces tus sentidos en cierta manera te acostumbras te acostumbras a lo que está pasando yo creo que uno jamás debe acostumbrarse a lo que está pasando porque dentro de lo que está pasando aunque parezca a veces más de lo mismo sea otra toma ahí nacen las grandes oportunidades en una producción claro pero no solo oportunidades de producción incluso de ingeniería que dices wow qué pasó ahí y ha ocurrido en dos segundos han sido dos segundos de cambio pero esos dos segundos a lo mejor son son oro puro son en lo que se debiera no sé basar el resto de lo que estás haciendo y debieras cambiar tu microfonía porque fue un error se cayó el micrófono y de repente sonó de una manera que dices wow qué fue eso y de repente acabas de descubrir cómo debiera sonar en el disco incluso los amplias para luego ponerlo encima de las canciones anteriores que no se grababan así exactamente sí pasa pasa muchas veces a veces también los mismos músicos moviéndose dentro del estudio pasan a llevar un micrófono y quedan en una posición y de pronto dicen uy qué bien está sonando esto y mira para dentro del estudio y te das cuenta el micrófono está en cualquier lugar y llegó al lugar mágico sí o que están cantando otro micrófono ¿a quién no nos ha ocurrido eso? que están cantando otro micrófono abrimos el que no es y suena fantástico y a lo mejor ese offset que jamás lo hubiésemos provocado de manera directa sin experiencia con experiencia sí pero sin experiencia no lo hubiésemos hecho te llevan a luego a grabar los los coros de esa manera y aprendes algo y dices wow los coros voy a hacer un layer de esta manera y otro con este otro micrófono a esta distancia pero apuntando en la otra dirección y descubres muchas cosas aprendes muchísimas cosas y realmente comienzas a aportar a la producción como bien decías Rafa tu experiencia la primera vez que trabajaste con Alejandro Sanz o sea saltar de un Alejandro Sanz quizás puede ser un poco familiar por mi desincrasia que 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 tú representas porque sabemos también que eres español para los que no lo saben y después enfrentarte a un a un Michael Jackson a un Lady Gaga a un Luis Miguel o sea esa experiencia que es lo que tú estabas explicando que estás del miedo ¿cómo cómo lo lo enfrentas? o sea queremos conocer esa esa entrada hacia ese proyecto ¿cómo sobrevives dentro de ese nivel de exigencia? dentro de la producción yo creo que que lo sobrevives bastante fácilmente porque ese nivel de exigencia al que tú estás hablando lo impones tú también y lo impones tú también hacia el artista es mutuo es un nivel de exigencia mutuo y por eso esas esas sinergias ocurren porque es mutuo y si no fuera mutuo o si no entendieran que es mutuo a veces no no lleva a una colaboración tan tan interesante o tan tan sólida ¿por qué? porque el artista no solo quiere que tú des lo mejor de ti mismo sino que quieren que les exijas lo mejor de sí mismos ¿ok? por ejemplo Michael a veces lo hacía y decía le decías de una toma decías wow that was great y él me decía y él mismo te rebatía y te miraba raro y decía no eso es una mierda y te miraba así como diciendo ¿me entiendes? es un es un reto mutuo y lo mismo Luis Miguel lo mismo Alejandro lo mismo un Stevie Wonder lo mismo quien sea yo creo que tiene que haber un entendimiento de que y también mucho mucho tacto porque hay maneras de decir las cosas y hay maneras de y hay maneras de sugerirlas sin decirlas y el artista enseguida comprende exactamente qué juego estás jugando y es un juego mutuo y lo comprende y y incluso actúa con rebeldía a veces pero comprende exactamente lo que estás haciendo y sabe que en último término sabe que lo estás haciendo por su bien aunque lo estés retando y lo estés rompiendo en ese momento pero sabe que lo estás haciendo por su bien y es mutuo siempre es mutuo no por eso cuando hablamos de los egos y Quincy Jones lo decía siempre los egos hay que dejarlos en la puerta no significa que no debas tener ego tu ego si está ahí y hay que tener ego para hacer este trabajo hay que tener a veces mucho ego pero ambas partes como ingeniero productor artista como músico hay que tener mucho ego si uno no da lo mejor de sí mismo pero por otro lado hay que saber aparcarlo hay que tiene que estar ahí pero bien bien manejado con buen management tiene que estar ahí bien manejado y saber si no tuviéramos ego no lucharíamos por nuestras ideas nos iríamos con la primera sugerencia que nos dieran o con el primer reto donde a alguien no les guste nuestra idea no la defenderíamos nuestro ego nos permite también defender esa idea si realmente creemos que es buena pero por otro lado hay que saber aparcarlo hay que saber escuchar escuchar mucho hay que estar escuchando constantemente porque uno descubre incluso en lo que no le dicen en lo que no comunican uno descubre la respuesta al problema muy a menudo no se no se habla directamente de un problema se evita y ahí está realmente la respuesta entonces uno tiene que estar siempre aunque uno esté hablando tiene que estar escuchando todo el tiempo escuchando todo el tiempo y viendo sí viendo qué está pasando qué está pasando exactamente hay un tema que bueno nosotros siempre en las charlas de mis másteres lo hemos propuesto también con otros invitados con otros colegas pero siempre en Latinoamérica y sobre todo aquí en Cuba es un tema que ahorita yo conversaba con un amigo quisiéramos que desde tu gran experiencia nos definiera el rol del productor musical hemos tenido charlas en tantísimas incluso por el WhatsApp con Eric y con otros amigos de que no el productor musical es aquel que se sienta y entonces conoce sobre los lados que trabaja no o esta persona que se tiene que encargar de que el EDIR de la compañía conozca bien cuando todo se le entrega exactamente cómo usted define ese actor dentro del inicio yo creo que el productor musical está realmente puede o puede estar a cargo realmente de todos los aspectos que tienen que ver con hacer un disco incluso desde el aspecto de A&R de AR porque hoy en día y en ese momento ya te estás convirtiendo aunque sea solo aunque te hayan contractado como productor musical te estás convirtiendo también el productor ejecutivo del proyecto porque llevas no solo llevas las finanzas del proyecto sino o sea eres responsable de las finanzas del proyecto del budget y de la entrega obviamente bajo ese budget bajo ese presupuesto sino que más a menudo hoy en día que nunca y de hecho desde hace ya un tiempo no es algo nuevo desde hace ya 15 años 20 años cada vez más y más los productores están a cargo de incluso de conseguir las canciones para el proyecto de conseguir que el artista recabe o componga las canciones adecuadas para el proyecto ese era antes un trabajo exclusivo de la AR de la compañía ya no ya no lo es eres muy a menudo el que te contrata ni siquiera es la compañía discográfica el que te contrata es el artista directamente y muy a menudo puede ser también el management del artista el que te contrate entonces eso crea otro tipo de relaciones y dinámicas a varias bandas a veces la compañía descubre ya con el proceso ya avanzado que tú estás produciendo el proyecto ocurre también suena chistoso pero ocurre también entonces tienes que tener tienes que saber establecer relaciones con todas estas partes con el artista con el management con la discográfica pero ante todo tienes que saber qué estás defendiendo estás defendiendo el proyecto y el proyecto es de una persona y solamente de una persona a fin de cuentas es del artista principalmente y secundariamente es de la discográfica la discográfica no lo va a sacar si no está de acuerdo con el proyecto lo cual no va a beneficiar al artista tampoco entonces muy a menudo uno tiene la función de manejador de todas estas relaciones uno al final acaba adquiriendo esta función de mediador entre todas las partes implicadas porque en último término quieres que el artista haga el proyecto que el artista quiere hacer pero al mismo tiempo también quieres que el proyecto salga de alguna manera y quieres que que la relación con la discográfica o con el management o con quien esté financiando el proyecto no se rompa es a veces un balance muy muy frágil pero uno tiene que saber saber manejarlo y saber defenderlo exacto o sea que el productor musical es ese actor que debe tener un conocimiento general absolutamente y no le beneficia a uno como productor musical el pretender que no debe saber de ciertas cosas debe saber de debe saber de mixing o a quien contratar para hacer el tipo de mixing que que necesita el proyecto debe saber de ingeniería debe saber de estudios debe saber de arreglos debe saber de músicos debe saber del lado del negocio también debe saber de de por qué se maneja a nivel de industria qué single es el que más conviene sacar ahora o qué sencillo ¿no? o single debe saber un poco de todo debe tener un conocimiento general a lo mejor no tiene que ser experto en todo y mucho menos pero tiene que tener un buen balance entre todas estas cosas tiene que saber de qué está hablando porque todas las partes implicadas deben respetar al productor de alguna manera si no no se gana su su espacio en ese proyecto tenemos una pregunta acá en el chat dice quisiera preguntarle sobre el creative mix contra el production process bueno yo siempre le he dicho de hecho esto lo aprendí muy 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 pronto en mi carrera trabajando con grandes mixers de hecho trabajando con grandes mixers y conociendo a grandes mixers y viendo su proceso y cómo eran capaces de transformar una canción con George Massenburg Bob Claremontine con Chris Loralgy con no sé con una infinidad de de mixers con los que trabajé temprano en mi carrera y es que el mix definitivamente es una extensión de la producción del proceso creativo de la producción o puede serlo hay proyectos en los cuales y esto lo hablo mucho con amigos mixers de hecho en estos días lo hablaba con varios de ellos a veces uno no tiene que hacer nada todos los elementos están ahí totalmente esculpidos ya están de una forma está producido está grabado está editado está todo de una forma que es absolutamente lo que la canción necesita y la función de uno como mixer es darle ese empujoncito final ese tweak final el crear aún más emoción buscar dónde uno puede encontrar aún más emoción etcétera y hacerlo pero desde un plano que quizá es totalmente creativo pero usando más el aspecto técnico que uno conoce los recursos técnicos que tiene uno pero luego está el mix que es absolutamente creativo el mix de producción que es el mix en el cual tú incluso das una nueva propuesta para la canción empiezas a eliminar elementos de la canción empiezas a a redistribuirlos en la canción empiezas a a ponerlos en otros planos empiezas a imaginarte la canción de otra manera y ocurre también a veces y a eso es a lo que yo le llamo el mix ya creativo es cuando uno indaga un poco más en la canción y dice wow aquí hay muchísimas más posibilidades de las que se pretenden tener y a veces eso lleva incluso a que el productor del proyecto que normalmente no es uno cuando uno lo contrata solo como mixer piense wow déjame que añada este track nuevo esto me provoca cambiar esos tracks y regrabarlo y hacer esto de otra manera y yo me confronto también con mucho de ese tipo de proyectos y es quizás también por lo que le llaman a uno al final se convierte en un asset para uno en una carta extra que tiene para jugar este juego y es que uno abre la puerta al artista o al productor a incluso experimentar más o transformar la canción aún más y llevarlo a otro lugar ahora recientemente por ejemplo en una cosa que va a mezclar propuse incluso cambiar la estructura de la canción solo lo propuse obviamente uno tiene que hacerlo conociendo a sus clientes conociendo a sus clientes y viendo cuál es la jerarquía también y a quién se lo propones y de qué manera y eso es algo muy importante también a tener en cuenta en cualquier sesión incluso una sesión de grabación la etiqueta de producción qué comentario debe hacer uno y a quién y de qué manera y con qué seriedad o falta de seriedad uno tiene que saber dónde se encuentra para poder incluso sugerir y aportar al proyecto aún más exacto y aquí tenemos a Marina que dice me encantó la versión que no es lo mismo de Rodríguez su mujer en fin eso yo creo que fue tremendo para quien no lo sabe una pequeña cosa que hicimos con eso en mi caso la parte de máster creo que fue una experiencia grandísima el decir oja uso un material así y tengo que hacer tres propuestas me acuerdo que mandé como tres propuestas y Ramos me dio mira vamos a quedarnos esta yo creo que es la más promesa o sea ese envío lo sentí por eso también puedo aportar que es una cosa de que ok nunca he hecho pero de másterizar este tipo de música flamenco donde se cuidan tantos detalles creo que también fue un reto para mí grande y de verdad que agradezco también esa colaboración que tuvimos en esa producción de verdad excelente un gusto un gusto pero fíjate así se así se van creando las relaciones cuando hablamos de las relaciones profesionales como uno trabaja con un productor o con un máster ingeniero o con un ingeniero o con una reglista o con un orquestador o sea o con un músico se van creando así primero es una toma de contacto que permite ambas partes conocerse mejor saber saber porque todo está aquí está aquí y aquí en lo técnico es una herramienta para poder expresar lo que está aquí y lo que está aquí pero no es un sustituto nunca es un sustituto por eso incluso incluso a nivel de mástering yo siempre pregunto y cuál tú me preguntas puedes preguntar a mí cuál te gusta más pero yo te preguntaría pero cuál te gusta a ti más es muy importante utilizar la intuición de uno mismo porque uno se responde a sí mismo las grandes dudas que tiene y aparecen con absoluta claridad sobre todo sobre todo es un tema tan polémico porque por ejemplo en Latinoamérica hay una forma de masterizar que es muy comprimida entonces cuando te encuentras con muchos proyectos el cliente te dice otro proyecto de esta índole donde quizás usted me dijo sí o acá está bien pero necesitamos más rango dinámico necesitamos que respire más la canción te quedas así y dice wow hay tantos caminos hay tantos conceptos que es entender lógicamente como usted dice y como siempre ha dicho Jero el proyecto a cuál te va a enfrentar y qué te está pidiendo el artista o el productor absolutamente pero para esto también para mí muy importante es no tener miedo a las referencias y con eso me refiero a tener referencias comparativas a mí me lo decía me lo decía que de hecho es el aniversario de su fallecimiento me lo decía Ed Charney que yo lo asistí en muchos proyectos en su día y Ed me decía el mayor miedo que puede tener cualquier ingeniero productor mixer es que lo comparen a otros mixers o a otros proyectos pero no hay nada no hay mejor manera que compararse a otros proyectos para hacer un mejor trabajo y para para poder absorber y ver qué te gusta más de esas comparaciones o qué te gusta menos porque uno no solamente descubre lo bueno descubre también lo malo descubre ambas cosas y uno se da cuenta de lo que está aportando con uno te das cuenta de lo que estás aportando con tu propuesta muy personal y muy única de ese momento para ese artista y es ahí donde uno a veces dice ok podemos tener como punto referencia no sé qué pero sabes qué mi propuesta es aún mejor uno tiene que tener esa convicción de decir pero es aún mejor no es como esa pero es aún mejor y es bueno tener puntos de comparación en cualquier incluso durante mixing y a mí no me da ningún miedo incluso con el cliente que me pida que lo compare a la canción de quien sea y hagamos un A y B al mismo volumen y hagamos un A y B hagamos una comparación como decimos como decimos él y yo el resultado es lo que es lo que que decía Tony I mean you die by the sword sabes es como ir a la guerra si mueres mueres de un de un hachazo exactamente pero mueres de un hachazo pero no mueres no mueres no intentándolo en la calle se ven los gallos no mueres de un flechazo escapando a la batalla no de un flechazo en la espada en la espalda mueres de un hachazo de frente de lo que va a ver en la cabeza pero qué bueno por lo menos está súper bien porque claro uno quizás dentro de de este lado en la consola y defendiendo la sonoridad del proyecto quizás dentro de la ingeniería uno comprende mucho antes que el artista que parte de su éxito es lograr una una identidad muchos artistas en sus primeros materiales llegan muy muy aferrándose a esta referencia a que yo quiero sonar como y entras en esta en esta disyuntiva donde uno sí se va dando cuenta de que quizás la línea auténtica de este artista es mucho más interesante que la referencia que está trayendo absolutamente y va morfando todo en cuanto comienzas a trabajar en un proyecto todo sufre un proceso de transformación por mucho que se se parta de una referencia al final el proyecto comienza a ser impregnado de otras influencias y esas influencias son incluso el propio artista el propio artista que está intentando defender una referencia muy específica comienza a alejarse de esa referencia por su propio input por lo que está aportando al proyecto y es un proceso ineludible y es ahí donde uno tiene que comenzar a descubrir cuál es la auténtica identidad del artista y del proyecto y qué es correcto y qué no y qué merece la pena explorar y qué no porque obviamente en todo proyecto no tenemos tampoco un tiempo ilimitado no existe tal cosa como el tiempo ilimitado hay deadlines hay fechas de entrega y en cierta manera son incluso buenas porque permiten que todo el equipo esté siempre atento y esté engaged no esté ¿cómo se diría? esté esté con las pilas sí esté con las pilas esté conectado y esté sí esté colaborando de verdad no esté solamente no esté siendo solo un espectador de lo que está ocurriendo sino que esté activamente aportando y durante todo ese ese proceso sí es que es una transformación se va morfando todo va cambiando va y llega un momento en el cual el artista a lo mejor incluso reconoce wow nos fuimos muy lejos de de la referencia pero realmente descubre que que ese es él y que debe defender esa propuesta o a veces no y y es donde comienzan un poco las sabes las luchas internas dentro de un proyecto para para descubrir exactamente por qué no lo es para para el artista pueden ser muchas razones pueden ser incluso muchos muchas preconcepciones o estigmas que tenga el artista con respecto a sí mismo le gustaría ser algo que no es o o una vez que descubre que puede hacerlo como este otro artista que es su referencia no se gusta a sí mismo puede ocurrir lo contrario ocurre muy a menudo no se gusta a sí mismo se siente totalmente fuera del como pez fuera del agua siente no realmente lo estoy haciendo I'm doing it pero ese no soy yo que raro que raro se siente no ese no no soy yo es sí es es una exploración pero más desde un punto de vista psicológico es una exploración que ocurre en todo proyecto desde el punto de vista absolutamente psicológico y y es totalmente humano que un artista también vaya cambiando de opinión eso es otro aspecto que alguna gente no lo comprende y a veces lo critica en exceso cuando un artista cambia de opinión constantemente tenemos que tener en cuenta a lo que se está enfrentando el artista tenemos que tener en cuenta que ese autodescubrimiento por parte del artista es un proceso a veces muy muy duro muy muy duro está descubriendo que no puede ser lo que quisiera ser o que lo que consigue ser no es lo que le gustaría ser está descubriendo un millón de cosas día a día a medida que se se va avanzando con las canciones o a veces gracias a Dios todo lo contrario descubre que se siente mucho más cómodo de lo que creía en otras facetas nuevas que está descubriendo y que bueno pero es un proceso que es psicológicamente muy que puede llegar a ser muy muy duro para un artista complejo muy complejo porque porque además no es un recorrido que lo haga solo es un recorrido que tiene muchos testigos dentro del estudio y que le crea una vulnerabilidad grande y hay que saber manejar eso hay que saber acompañar al artista y que sienta que existe la complicidad y la confianza como para que todo esto suceda y no y no trascienda ¿no? hay momentos complicados de de una fragilidad emocional grande en los artistas y uno es testigo de esos momentos hay frustraciones hay hay momentos dentro de la dinámica de la grabación de un disco y hay que aprender a manejarlos y es muy interesante y en el estudio todos hemos visto un millón de cosas que nunca ocurrieron que nunca ocurrieron exactamente que nunca ocurrieron pero que bueno parte esa complicidad es esencial es muy muy importante esa complicidad es es básica para poder consolidar esa relación con el artista pero fíjate esa complicidad esa complicidad no solo ocurre con con el artista entre el productor y el artista o el ingeniero y el artista esa complicidad ocurre entre todas las personas que son parte de un proyecto y y uno tiene que que saber respetarla y saber eh saber como no airearlo ahí fuera saber como no no contarlo saber como saber que es privado saber que es parte parte de algo muy muy íntimo que no debe ser desvelado y eso ocurre con con casi todos los artistas todos los artistas tienen sus dudas por muy seguros que parece parezcan ser en un principio son humanos como todos nosotros los mismos miedos que tenemos nosotros los tienen ellos pero multiplicado por diez tengamos en cuenta que en la portada del disco no va a ir una fotografía con mi cara ni con la tuya ni con ellos salen a defender con la cara del AR en el primer vídeo musical en youtube vamos a salir nosotros bailando la canción no 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 ahí va a salir el artista el exacto sí exactamente o sea muchas veces me consultan colegas que tienen estos problemas al artista no le gustó la mezcla y me viró para atrás la mezcla y me está pidiendo esto y yo creo que está mal ¿y qué tú harías? yo le digo mira con el tiempo lo que yo he aprendido es que o sea este es mi criterio esta es mi mezcla y yo le digo mira a mí me parece que lo correcto sería esto pero vamos a hacer las correcciones porque el que se sienta el que va a hacer una gira de promoción con esa canción el que va a invertir en llevar esa canción lo más lejos posible es el artista y si el artista no está convencido de que su canción su mezcla es la correcta su mastering es el correcto no va a convencer a nadie sí no y hay parte de nuestro lo que hablaba del ego personal y parte también de nuestro poder de convicción yo lo lucho lucho en lo que creo en lo que realmente creo lo lucho lo lucho a morir y la gente me conoce por eso también pero no lo veo como una cualidad negativa al final yo creo que se convierte en una cualidad positiva porque realmente he creado algo en lo que creo y por eso lucho lucho mi opción mi opciona digamos pero yo escucho mucho también y escucho entre líneas y sé capaz de interpretar entre líneas palabras y interpretas interpretas cosas que no tienen que ver incluso con tu trabajo como mixer o con tu trabajo como master engineer o como tu trabajo como productor interpretas por qué quieren hacerlo diferente y a veces parte de otro tipo de miedo parte a lo mejor o de una influencia que les hace creer no suena espectacular o es espectacular pero te ves ridículo haciéndolo alguien a lo mejor o alguien les ha hecho creer que no son ellos y sienten esa duda sienten esa duda entonces uno no en esas circunstancias muy a menudo uno no lucha esa duda cambiando el mix uno lucha esa situación a veces hablando del problema descubriendo por qué se sienten incómodos con la propuesta es como por ejemplo algún artista que ha sido como muy ha tenido un estilo muy marcado y de repente explora en otro estilo musical o hace una colaboración en otro estilo musical a veces es muy duro para ellos reconocerse a sí mismos y sentirse cómodos en esa nueva piel y a lo mejor no hay ningún problema con la mezcla no hay ningún problema con la producción es lo que buscaban pero el problema ahora surge por otras razones surge por otros nuevos criterios que se están aplicando al proyecto entonces uno tiene que saber número uno descubrir que ese es el problema y saber cómo confrontar esa conversación saber cómo abrir esa conversación con respecto a ese tema sí es parte de una de una de una de una de una de una de crecimiento constante dentro de dentro del proyecto y la producción por acá Rafa nos están preguntando que si mezclas out the box o híbrido o cómo estás trabajando porque están alucinando con tu rack bueno trabajo trabajo híbrido pero no significa que no haya algún proyecto que lo haga in the box totalmente por supuesto es un sistema híbrido tengo una mesa SSL duality de 48 canales no se puede apreciar aquí muchos solo se ven que unos pocos faders aquí y luego tengo un montón de outboard gear y bueno diferentes cosas pero tengo también muchas interfaces que me permiten a partir del rack de Pro Tools me permiten salir y entrar en la señal y gracias al delay compensation estar totalmente en sync entonces yo puedo en un momento dado añadir un proceso analógico a un track específico de la canción también puedo mezclar todo absolutamente en la SSL o mezclar parte y parte normalmente es un sistema híbrido en el cual uso ambas técnicas y lo que sale del in the box se mezcla en la SSL o viceversa lo de la SSL a través de otro submixer se mezcla con todos los stems de Pro Tools o con una mezcla estéreo de Pro Tools y depende mucho del proyecto si tengo un proyecto que requiere un snap una pegada muy específica un tipo de procesamiento o respeto sónico a lo ya existente por ejemplo las veces que he trabajado en hip hop o algunos tipos de R&B a pesar de que cuando hacíamos todos los trabajos que hice con Dre era todo analógico en cintas Studer de 2 pulgadas 24 dos máquinas sincronizadas normalmente 48 tracks lo cual permitía tener entre 44 y 46 tracks libres de grabación dependiendo del time code pero normalmente 44 ese era el límite y nunca durante esos años en los mediados de los 90 incluso 96 97 98 se hacía todo analógico alguna gente alucina y no se lo creo y dice no pero de qué me hablas si lo de los proyectos totalmente digitales totalmente in the box no ocurrieron hasta ya comienzos de los 2000 y si hubo alguno en el 97 98 si hubo alguno totalmente digital y yo trabajé en algunos de esos tanto con la Mitsubishi digital la Sony digital o con Pro Tools las Dutch que eran los comienzos de Pro Tools ya con multitrack etc con un número de tracks suficientes y demás pero normalmente Pro Tools en aquella época se utilizaba como un efecto se utilizaba para volcar algo a Pro Tools reeditarlo y volver a volcarlo o al analógico o a otra máquina digital una Sony digital de cinta o incluso con Michael alguna sesión era una locura había dos máquinas de 48 pistas digitales de Sony sincronizadas más luego otras dos máquinas analógicas de 24 pistas cada una sincronizadas cuatro máquinas sincronizadas al mismo tiempo imaginaos cuando le dabas rewind en la SSL que estaba todo ligado por sincronismo en la SSL todas las máquinas empezaban cada una a rebobinar por su cuenta a intentar sincronizarse etc era era un era una locura una pasada era una locura funcionaba funcionaba pero era una locura a nivel de session management era lentísimo era un proceso lo que hoy puedes hacer en una hora de trabajo en aquella época nos tomaba dos o tres horas de trabajo porque todo era más complejo querías cambiar de canción tenías que cambiar todas las cintas cuatro cintas a cada una dale para atrás ya habías perdido ahí solamente diez minutos solo rebobinando las cintas buscando la nueva que el asistente pusiera las nuevas cintas y el punto de sincro y no sí sí y sincronizarlas poner todos los sincronismos links que todos sincronizaban etc eso sí nos permitía trabajar a otro ritmo nos permitía pensar más entre relajar nuestra mente entre canción y canción era era mentalmente un proceso más relajado en un día trabajabas en dos canciones en tres haciendo grabaciones de una guitarra una voz hoy en día no hoy en día trabajamos en un día en overdubs de 15 canciones exacto el disco entero sí es 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 otra dinámica hoy en día también nos permite cambiar entre proyecto y proyecto en el mismo día incluso varias veces yo lo hago a veces termino un mix por la mañana le dedico tres horas y luego cambio a otro proyecto y comienzo otro mix o otra producción trabajo en ella y luego vuelvo a cambiar en la noche a un record de otro mix de otro proyecto tiene su lado positivo para mí y su lado negativo el lado negativo es lo que he comentado para mí el que no haya cierto proceso de relajación mental de uno esto es como es muy muy intenso pero luego también nos da la oportunidad de poder hacerlo si queremos hacerlo y de tener una oportunidad única de eso de pasar desde un proyecto de jazz por la mañana a por la tarde una mezcla de un track totalmente pop o pop urbano o lo que sea porque la tecnología nos lo permite claro el gran reto siempre con sistemas híbridos de trabajo cuando tienes que cambiar entre proyecto y proyecto son los recalls la documentación del equipo y para eso que alguna gente y lo muestro siempre porque alguna gente tampoco se lo acaba de creer del todo para eso tenemos panfletos por cada canción exacto y en mi estudio son de 30 páginas donde los settings de cada de cada máquina para cada canción en cada mezcla están escritos exacto Dios mío todos los recalls exacto cada ecualización cada compresión cada setting de y veis que hay muchas hojas en blanco sí efectivamente porque mucho equipo no se usa no se usa todos mis settings de esto de la otra y ahí vas la ecualización de las voces y ahí vas cambiando entre canción y canción parece un proceso muy complejo pero no lo es una vez que lo has hecho un millón de veces en tu vida aunque lo hayas hecho ya solo 10 veces en tu vida es fácil y si tenéis en vuestros estudios solo dos máquinas pero queréis usarlas en todas las canciones porque os aporta algo como mixers o como productores sacar fotocopias y ponerle nombre de cada canción del artista y la canción y para qué lo usasteis guitarra, eléctrica pam usé para comprimirla y ecualizarla ok, ahí lo tienes y lo vais guardando y cuando volvéis esa canción y queréis hacer lo mismo ahí lo tenéis o cuando tenéis que volver porque es parte de un mix lo podéis volver y lo hacéis literalmente es una cuestión de mentalidad porque lo hacéis en 10 segundos exacto pero es pero es más trabajo obviamente claro pero es una cuestión de acostumbrarse al trabajo extra pero te abre además la posibilidad del error exacto y lo que sucede con los equipos análogos es que aunque uno vuelva a la perilla al mismo punto no suenan igual y la percepción nuestra de un día a otro cambia pero para eso imprimimos referencias también imprimimos referencias fíjate para mí no es tanto un problema de que no suenen igual y te voy a explicar porque yo hago mucha documentación recalls y vuelvo a un mismo mix dentro de una semana y tiene que volver exactamente a donde estaba y normalmente vuelve exactamente a donde estaba hay dos cosillas tienes que ser muy preciso en la documentación yo tengo incluso equipos los 1176 que tienen perillas especiales con subdivisiones diminutas entre el número entre el 5 y el 6 hay 10 subdivisiones entonces en la documentación puedes poner 5.7 y sabes que vas a volver exactamente a donde estaba 5.7 si dependes de que más o menos esté por ahí sí va a haber diferencias muy grandes y ocurren y ocurren por esa misma razón número 2 los equipos valvulares si no están calientes tú enciendes el estudio a primera hora del día si lo apagaste la noche anterior y lo enciendes la primera hora no va a sonar el mix igual si pones la mezcla en loop pasando por los equipos pones un loop mientras te tomas un café desayunas haces algo haces unas llamadas y en una hora va a sonar exactamente igual lo aseguro pasa de sonar muy diferente a que el low end es completamente diferente los medios no empastan igual el high end a que en una hora estando en loop pasando por todos los equipos el mix vuelva a sonar exactamente igual pero para eso es necesario siempre cuando terminéis el día imprimir una referencia y ponerle la fecha y llamarle ref la fecha del día y ya sabéis y al día siguiente podéis hacer un AV una comparación entre la noche anterior y hoy y ya no dependéis de yo recuerdo que sonaba diferente muy a menudo tenéis razón sonaba diferente vuestra intuición nos dice esto no podía sonar así y normalmente vuestra intuición está en lo correcto y a mí me ha ocurrido decir es imposible está todo igual es imposible y de repente te das cuenta que el fusible del compresor se voló y el compresor está apagado el compresor de una de las guitarras o de un y dices wow con razón normalmente la intuición de uno que tiene uno no lo engaña normalmente la intuición no le engaña a uno pero para eso hay que tener referencias imprimir siempre referencias y a nivel de mixing es esencial yo cuando estoy mezclando un proyecto yo tengo un sistema muy 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 ordenado de cómo de ciertos de hecho esto me gustaría mostraroslo ¿puedo hacer un screen share? por supuesto sí sí exacto ok porque me gustaría mostrar algo que yo aprendí y de hecho os voy a decir con quién aprendí yo esto yo esto lo aprendí a hacer de hecho cuando comencé a trabajar con Michael Jackson y por qué nos ocurría esto la adaptación a esto comenzó a ocurrir porque las sesiones de repente discurrían durante meses y meses y meses de trabajo y qué ocurría al discurrir las sesiones durante meses de trabajo que luego queríamos volver a unos settings específicos por ejemplo aquí tengo una canción la que iba a mostrar hoy un poco si nos daba tiempo de Diego Torres aquí estoy yo y por ejemplo cuando yo creo una sesión normalmente número uno normalmente solamente tengo dejar que quitar el lock a esto solamente tengo a la vista lo que voy a trabajar ¿no? o lo que la versión la versión actual no tengo 20 sesiones de Pro Tools con nombres abstractos no, no, no las sesiones van creo un folder donde ponga las sesiones antiguas All Sessions de repente si aquí creo una nueva y la llamo esta se llama 11.0 Mixi Master Webinar si creo una nueva que se llama 11.1 y a lo mejor es Mi Acoustic Guitars ¿no? creé hice una cosa a las guitarras acústicas la anterior la lanza ese folder de All Sessions de forma que si yo abro el folder de All Sessions están mis sesiones desde el momento que comencé y veis que hay un sistema numérico 3.6 3.7 3.8 3.9 cambios 4.0 4.1 CD número 4 o sea son referencia número 4 4.5 New Vocals después de haber yo mezclado la canción me enviaron las voces regrabadas de nuevo y tuve que incorporarlas y sé que ocurrió aquí sé que ocurrió después de mi mix número 4 y el mix número 5 se creó con esos nuevos vocals y ese mix además se lo envía al productor y al artista aquí una gran ventaja el artista estuvo conmigo también aquí en el estudio parte del tiempo lo disfrutamos mucho por eso también pero luego tengo otro folder que son transfers transfers ¿qué son? fijaros la nueva voz de Diego de Diego Torres cuando me la envió ¿en qué fecha? el 5 de mayo me envió una nueva voz me envió dos de ellas me envió una y luego me envió otra y yo le puse again otra vez me la envió dos veces ¿por qué? le puse again no y teniendo y este es mi folder de transfers es todo lo que yo envío fuera y lo que recibo lo que es transferencia in and out luego tengo un folder donde están mis final mixes y en mis final mixes pueden estar mis mixes como tal ¿no? y aquí fijaros incluyo incluso mis mixes final mix instrumental lead vocal voz abajo lead vocal up incluso en este caso hice stems del bajo de los coros con efecto sin efecto de la mandolina del banjo de la batería de las guitarras delay de las guitarras de los keyboards de las armonías de la voz con y sin efecto de la voz etcétera y luego tengo incluso mis bounces que yo envié a mastering ¿ok? hay un final mix un instrumental un TV mix que es un mix en la voz del artista y las versiones del final mix con la voz arriba y abajo medio DB un DB arriba y abajo y luego muy a menudo te piden también los TV mixes instrumentales para apariciones en vivo pero en resolución baja 44.1 16 que no antes ni siquiera están masterizados ni suele hacer falta que estén masterizados por ejemplo van a hacer una televisión y van a ellos a cantar encima del track entonces necesitan una versión con toda la mezcla menos su voz propia la que ellos van a cantar ¿ok? y eso es lo que llamamos un TV mix pues enviamos también eso e imprimimos eso y luego tengo un folder de mixes pero que son mixes a baja resolución que has visto le llamo low resolution como MP3 y como WAP que yo envío al artista al productor a la discográfica ¿ok? y luego tengo otro folder aquí en este caso porque esta es mi automatización y mi total recall de mi mesa SSL porque usé la mesa SSL analógicamente para mezclar la canción también usé in the box y la SSL claro sobre eso ahorita vamos a hablar estimado y bueno creo que sería momento también de ver la sesión ¿no? por supuesto voy a cambiar el screen share ¿ok? de hecho voy a recuperar esto que hice aquí porque esto no era nada esto lo tiro a la basura voy a hacer otro screen share de la sesión en sí bueno aquí tengo un screen share de la sesión en sí y básicamente mis sesiones normalmente uso un track estéreo ya este era el antiguo mito que heredamos de que los tracks monos dual mono sonaba diferente que un estéreo etcétera ya no creo en esas diferenciaciones esto era de hace mucho tiempo y lo heredé así en la sesión pero por ejemplo en esta sesión tengo el track estéreo en el que imprimí la sesión ¿no? como tal luego tengo una serie de efectos tengo unos tracks de batería que acabé usando tengo aquí todos mis drums toda mi batería aquí con sus con sus rooms etcétera los veis ahí tengo el bajo tengo una serie de tracks muy pocos un solo shaker de percusión con un grupo tengo un steel guitar una mandolina un banjo una guitarra nylon una guitarra de Evo unos delays un piano unos keyboards todos estos son keyboards ¿no? y luego tengo unas cuerdas unos tracks de cuerda que son estos aquí y luego tengo la voz un grupo de voz diferentes tracks de voz con diferentes procesos tanto con plugins como exteriores porque están yendo a través de un bus que está yendo a través de un procesamiento externo un compresor un ecualizador eso también le quería preguntar estimado si usa siempre en las sesiones ese mundo híbrido entre lo análogo y lo digital o a veces es un 100% trabajo digital puede ser 100% digital pero en este caso por ejemplo si pasé a través de un grupo y ese grupo está yendo a través de una inserción que estoy seguro que iba a un compresor y un ecualizador externo ok pero eso no significa que yo no tuviera una pre-ecualización perdón una pre-ecualización que fue esta que fue solo un high pass filter pero tenía una pre-compresión muy mínima si no me equivoco algo muy mínimo y tenía un vocal rider que utilicé por alguna razón hoy en día no lo utilizo prácticamente nunca pero luego tenía esa ecualización externa a través de esta inserción que seguramente era mi Avalon o mi Millennia EQ y un compresor que no sé cuál sería tendría que ver mis notas de record pero luego tenía una ecualización post porque se sentía que aún tenía que hacer un roll off porque a lo mejor a través de la compresión externa estaba elevando el rumble de los graves más de lo que sospechaba y lo volvía a procesar y fijaros un aspecto que para mí es esencial voy a hacer zoom de esta parte de la canción que es la automatización pre-compresión post-compresión por ejemplo lo utilicé mucho en esta canción y se ve ahí claramente ¿no? y dices pero ¿por qué no solamente automatizaste aquí? después del compresor porque suena diferente si automatizo pre-post-compresión si yo envío más señal al compresor cambia mi textura de la voz enormemente no hablo tenéis que experimentar mucho con ellos porque no es algo puede ser algo muy sutil pero suficientemente grande a nivel del mix de cómo percibir la voz dentro del mix yo juego mucho con eso con todos los instrumentos cuando utilizo sobre todo compresión y sobre todo el orden de la compresión y la ecualización si ecualizo algo pre-compresión o post-compresión ¿ok? si doy más graves o medios a una voz pre-compresión es porque estoy buscando que haya más de esa de ese glue como de esa dentro de la voz y a lo mejor luego el exceso quirúrgicamente en una ecualización en plugin post-compresión lo elimino a veces hacemos provocamos algo para luego corregirlo de nuevo es parte de lo mismo es una cosa no es que estoy ecualizando dos veces estoy ecualizando una vez pero lo entiendo como que parte tiene que ser pre-compresión y parte post-compresión porque me lleva a otro lugar muy muy diferente también los efectos veis aquí que están automatizados los efectos de la voz incluso ciertas notas el efecto están se van van moviendo y también se automatizan los envíos a cada uno de los efectos de la voz o sea la automatización que ves no solo ocurre aquí ocurre aquí pero ocurre también incluso en el envío a través del grupo en cada envío puede tener su propia automatización y es siempre en una búsqueda de una emoción no es por no es por controlar niveles ni nada por el estilo hay dos tipos de automatización las que utilizas para controlar niveles y que utiliza y que haces muy muy early in the mix no los haces muy al comienzo del mix empiezas ya a automatizar a veces la gente se sorprende que yo comience a automatizar cuando aún estoy comenzando un mix estoy ensamblando pocos elementos del mix y de repente ya estoy automatizando el bajo y ya lo he automatizado y estoy automatizando el bajo y un piano pero es porque estoy creando un landscape para que ahí entre la voz y a lo mejor tengo la voz ahí sin automatizar de referencia pero estoy imaginándome dónde voy a estar pisando la voz y dónde no y dónde tiene la oportunidad de salir más la voz y dónde menos y luego automatizo la voz a lo mejor y luego continúo mezclando y luego vuelvo a automatizar el piano porque una vez automatizada la voz necesito que el piano la proteja en otros lugares y de repente entran las cuerdas y me obliga a automatizar la voz de nuevo entonces es un proceso que es algo que me gusta hablar siempre de este tema porque mucha gente lo intuye intuye que tiene que hacerlo pero tiene alguna sospecha de que algo está mal de que algo están haciendo mal piensan algo estoy haciendo mal porque automatizo y hago lo que esto y luego ya no encaja de nuevo en el mix y efectivamente estás haciéndolo bien es que en el momento en que incorporas otros elementos a lo mejor no encaja como encajaba previamente en el mix y necesitas volver a revaluar tu automatización tu compresión tu EQ de la voz yo estoy constantemente reecualizando todo y cambiando cambio algo del mix de la voz y de repente ecualizo el bombo exacto al ecualizar el bombo para dejar más espacio en los graves de la voz ecualizo también el bajo y me obliga a cambiar algo en las guitarras y ocurre todo simultáneamente al mismo tiempo y no hay nada mal con el mix es parte del proceso yo lo considero parte del es todo cíclico vas yendo en círculos en círculos constantemente que se realimenta ¿no? o sea hay una bueno es una de las primeras cosas creo que uno aprende cuando ya empieza a mezclar entendiendo lo que está haciendo y no solo desde esta mezcla visceral con las que uno parte que es prácticamente la tripa la que te dice para dónde ir y es que todo funciona en el contexto muchas veces después que uno tiene la mezcla si soleas y empiezas a escuchar realmente cómo terminaron sonando los instrumentos te das cuenta de que esa no sería tu ecualización o tu compresión por opción si estuvieras trabajando solamente ese instrumento no suenan así para el mix exactamente todo lo que hacemos lo hacemos para la canción ni siquiera diría que para el mix lo hacemos para la canción todo tiene el propósito de la canción no tiene ningún otro propósito y de repente descubres hasta cosas que dices ¿por qué hice esto? fijaros añadí los platos de la batería en un track extra separado de la batería tal cual de los overheads de la batería añadí otros con otra ecualización otro procesamiento etcétera para marcar un compás de la canción algo algo estaba ocurriendo ahí no sé qué era pero yo de hecho muy a menudo abro mixes que hice años atrás y claro no me acuerdo exactamente por qué hice nada y es no pero es lo bonito de esto el no saber por qué lo hiciste porque dices ok no hay no hay un un formulismo al respecto la música y el orden de cómo pongo los instrumentos lo hago para no pensar básicamente para poder encontrar incluso aquí en los faders poder hacer cambios de bugs aquí durante la mezcla con la SSL y tener aquí los faders y no tener que pensar sé que aquí está la voz hago zoom de la voz y la tengo aquí y sé que los background vocals los coros los voy a tener aquí y los efectos los voy a tener aquí y no tengo que constantemente estar pensando en el mix estoy pensando en la música no estoy pensando en si voy a encontrar o no esa guitarra sé que si aquí están los keyboards más para acá van a estar las guitarras y la voy a encontrar fácilmente entonces es parte de mi de mi proceso creativo como tal muy a menudo en el mix agrupo agrupo por efecto por función musical también no significa que estén todas las guitarras juntas todos los teclados juntos no esta guitarra que tiene que tiene sentido con este otro piano con este teclado las pongo juntas y los veo juntos porque tienen tiene una función en una parte de la canción y las agrupo así también pero ya sé que las he agrupado así las reorganizo y cuando estoy automatizando las tengo a mano ambas no tengo básicamente Rafa cuando lo trabaja lo trabaja por colores o sea es de los ingenieros que le gusta trabaja por colores y su mesa para definir no fíjate nunca agrupo todo del mismo color por alguna razón me gusta que cada instrumento tenga su propio color no sé si os daréis cuenta no agrupo y toda la batería tenga el mismo color no porque quiero saber que hay una distinción entre entre este track y estos dos tracks no no quiero que sea todo como un pero es una preferencia personal es algo muy personal de hecho cuando la gente me envía con todo agrupado el mismo color lo deshacemos quitamos la función la agrupación de colores lo quitamos todo Rafa hay un par de preguntitas acá hay Enrique Arteaga pregunta si te han pedido el mix por stems para masterización no funciona no funciona no consigues el mismo blend si yo ahora mismo agarrara todos los stems de la canción hiciera playback de todos ellos y agarrara el mix final y los comparara no sonarían igual pero no hablo de que solamente sónicamente sino a nivel de planos entre instrumentos no serían exactamente iguales cuando tienes que recurrir a algo así hay que tener en cuenta que no va a ser el mix como uno tendría el mix exactamente en su board pero también porque yo voy a uso otros procesos a veces en el bus estéreo utilizo un compresor ligero en el bus estéreo utilizo una ecualización más un compresor o utilizo dos compresores diferentes o utilizo una compresión paralela añadiendo al bus estéreo ligeramente cada vez lo hago con mis LA2As y que cambian el estéreo la percepción del estéreo global pero claro eso solo ocurre cuando toda la energía del mix está pegando está pegando exacto no ocurre por stem separado si tú le das la misma compresión al track de toda la canción pero si separa solamente incluso solo la batería que tiene un montón de energía pero energía con mucho transiente un mix general elimina esa energía por transiente ok porque hay otra mucha energía de otros elementos del bajo de la voz principalmente otros elementos que hacen que la energía sea más constante entonces ese compresor cuando yo esté imprimiendo el stem de solo la batería ese compresor va a comprimir diferente a como debiera estar comprendiendo como yo lo puse para el mix va a estar comprimiendo de hecho mucho más de otra manera y mucho más mi batería por sí misma va a sonar comprimida de una manera muy diferente sobre todo en los transientes que si pusiera todo el mix a través del compresor es ahí donde viene la gran diferencia que a veces se puede compensar por esto enviando una versión del mix final primero imprimes el mix final y lo envías al key input del compresor estéreo de todo el mix y cuando imprimes cada stem le estás enviando ese ese mix final al key input del compresor y te acerques más sí pero aún así todo nunca va a ser exactamente igual claro claro pero obviamente es un recurso de último momento para arreglar cosas incluso fijaros hay muchas cosas que se pueden arreglar a posteriori a veces me preguntan pero cuánto puedes llegar a arreglar si hagamos un experimento voy a poner por ejemplo voy a poner dos tracks monos con las mismas salidas uno y dos tengo aquí el mix final voy a por ejemplo agarrar el piano imaginaros que tenemos aquí vamos a tener el piano he copiado el stem del piano en este track voy a hacer que solamente estos tracks estén abiertos el mix final y el piano es lo único que está abierto fijaros que podemos llegar que podemos llegar a de hecho esto lo voy a quitar fijaros que si de repente tuviéramos la canción final cuidado con el volumen le voy a dar play no va a estar fuertísimo esto lo estoy enviando por audio movers también no sé si lo habéis compartido suena muy bajito suena muy bajito no lo estoy lo estoy enviando bien fuerte si acá se escucha un poquito se escucha no es que lo estáis escuchando a través de este micrófono no del audio movers ok bueno lo puedo poner aquí que se escucha a través del micrófono lo que pasa entre los dos mejor fijaros que en esa parte de la canción está el piano también voy a poner el piano en solo y si de repente me dijeran no queremos que en los primeros en la primera vuelta a la canción no esté el piano y luego si está el piano podemos a través del stem agarrar el piano invertirlo en la fase y sumarlo al mix esperar tengo que enviarlo a tengo que enviarlo a audio movers aquí va el piano de nuevo lo que hice tenía el piano voy a hacer algo más dramático voy a hacerlo con los drums porque el piano no se percibe tan 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 claramente imaginaros que esos compases de la canción esto ahora va a ser los drums no va a ser el piano imaginaros que en esa parte de la canción voy a volver a poner el final mix donde está el final mix aquí suena así ¿verdad? normalmente entre los dos porque es eterno lo que pasa entre los dos 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 porque es eterno lo que pasa acaba de descubrir que había alguna cuestión de fase entre pero no sé si lo habéis podido percibir que podemos incluso eliminar un instrumento del mix añadiendo el stem invirtiendo la fase etcétera que es algo muy básico pero esta es una herramienta para la cual utilizamos stems también para añadir algo en un momento de la canción a lo mejor quieren solamente que un golpe de la batería uno en toda en toda en todo el performance de la batería que un golpe suene más fuerte podéis en un momento dado editar solamente ese golpe de la batería añadirlo y calcular cuánto más cuánto de volumen le añadís y lo añadís al mix para mí el hecho de tener stems al final de un mix ayudan muchísimo para estos pequeños mini tweaks post mix cuando ya estás ya no no hay posibilidad de incluso poner el mix de vuelta en la mesa ya se pasó ya se pasó lo que tenía que pasar están masterizando y hay un cambio de esos de último último momento que dicen ojalá no hubiésemos puesto la batería en esos compases de vuelta pues puedes intentarlo porque nos tendremos para siempre y yo porque es eterno lo que pasa y has visto si lo motivó vuelven los drums de vuelta no está en fase absoluta en este momento no sé por qué agarré el tema a lo mejor ese no fue el stem final del mix es otro de una mezcla previa claro y por eso no hace match exacto pero si hiciera un print exacto más allá de esa pequeña compresión desaparecerían incluso más de lo que desaparece ahora claro exacto sinceramente un cambio Rafa la duality o sea como mesa ¿qué le da a usted en el sentido cuando está en una sesión de mezcla o sea por qué la duality y por qué quizás no otra mesa bueno para mí número uno es un sonido con el que ya crecí el lado analógico de la mesa como tal es un sonido con el que ya crecí yo acostumbrado mezclando digamos yo bueno he utilizado todo tipo de mesas sobre todo para grabar muchos nips clásicos apis trident lo que sea mil mil tipos de mesa pero sobre todo para mezcla para ciertos estilos de mezcla más de pop rock incluso hip hop cosas así es la mesa como siempre ha sido la mesa de elección digamos la SSL 4000 luego la 8000 la 6000 y luego ya la 9000 la 9000J la 9000K yo crecí mucho mezclando en ese tipo de mesas y tiene unas características sónicas que a mí me gustan que yo favorezco la duality tiene eso tiene dos layers un layer que es totalmente analógico que es como una mesa tradicional analógica totalmente automatizable con su propia automatización y luego al mismo tiempo en otro layer cuando le quito el botón este es un controlador es un controlador de Pro Tools de Logic de Cubase de la plataforma que utilicéis entonces te muestra los controles que tenéis en la sesión de Pro Tools o de Cubase o Logic y podéis automatizarlos y podéis hacer lo que lo que necesitéis hacer entonces yo puedo estar cambiando entre páginas rápidamente a automatizar el lado analógico el lado in the box entonces puedo cambiar entre in the box y analógico la mesa tradicional solamente dándole a un botón este botón azul no sé si lo veis aquí un botón en la mesa no se ve bueno hay un botón en el centro que es un botón que se ilumina azul cuando es azul es la mesa analógica cuando no es azul es in the box digamos que es in the box te da muchas opciones o sea es parecido como por ejemplo la Canoash que a veces yo igual en una sesión trabajo por página y sinceramente ya desde desde un solo control tú puedes hacer diferentes funciones o sea el grupo de trabajo más bien y en el lado in the box puedes cambiar páginas aquí por baches de todos los faders al mismo tiempo que lo habéis visto lo que me también en la sesión de Pro Tools automáticamente o de fader en fader de track en track veis como se mueve de uno en uno y los faders aquí están cambiando de uno en uno según voy moviéndome en la sesión entonces sí para mí es una herramienta que me ha ayudado a trabajar más creativamente porque para mí no hay sustituto a agarrar un fader y automatizarlo manualmente expresándome directamente con el track ¿no? en vivo o sea haciéndolo y haciéndolo otra vez y voy hasta que quede como yo quiero escucharlo y no es un proceso tan cognitivo del otro lado del cerebro en el cual estás dibujando algo en el momento que estás dibujando algo automáticamente te crees lo que estás dibujando no lo estás escuchando tanto sino que llegas a creértelo solo por el hecho de que lo has hecho es diferente y yo hago ambas cosas para cosas que son muy minuciosas críticas obviamente lo tienes que hacer a mano esa pequeña sílaba o esa S que no consigues agarrarla en tiempo real si lo haces básicamente en el caso de los parlantes ¿con qué mezcla Rafa? mis speakers son speakers pequeños utilizo mis questets mis KRQ KRKs también KRKs y a veces utilizo para playbacks ya más full volume etcétera mis auspurgers que los tengo también pero utilizo speakers pequeños near fields mezclo en near fields la gente cree que mezclan los speakers grandes gigantes que tengo aquí no mezclan esos me dan me revelan algo más real algo más más concreto y más real hay pocos speakers monitores grandes que te den que te den esa realidad de verdad de lo que estás haciendo y ese control de hecho hay algunos grandes que me gustan mucho los que hace Alan Sides los de Ocean Way Audio también me gustan mucho yo crecí con esa filosofía de ese tipo de speakers de hecho en Ocean Way es uno de los pocos estudios del mundo en el cual los clientes casi siempre trabajaban en los big speakers casi siempre porque estaban muy muy bien calibrados realmente podías confiar en ellos eran reales eran cautos te daban un full sound pero no estaban exagerados en diferentes lugares que te que te confundieran que es lo peor que te puede ocurrir que luego tu mezcla no suena así en ningún otro lugar solo suena así en tu estudio ahí sí estás en problemas sí, sí, estamos odios ¿qué me dice de los PNC de Capitoli? ¿de los qué? perdón de los PNC o sea de los PNC de Capitoli yo he hecho unas cuantas sesiones hay más de grabación etcétera no tanto de mezcla alguna de mezcla muy breve pero muy pequeña no estoy muy acostumbrado a ellos aún no estoy acostumbrado sobre todo porque es un modelo custom que solamente está en ese estudio es un modelo custom que solo fabricaron para para Capitoli no existe ningún otro estudio no son los PNC tradicionales de torre que encuentras en otros lugares son unos que están en las paredes cuadrados entonces para mí el tema de los monitores es algo muy muy personal tú tienes que estar acostumbrado a ellos por muy buenos o malos que puedan ser o muy buenos que puedan ser en un aspecto tener ciertas deficiencias si no estás acostumbrado a ellos no vas a hacer un buen trabajo entonces para mí le doy más importancia al que tú conozcas tus speakers tus monitores bien a que sean algo con suerte con el tiempo vas a dar con unos monitores que realmente te reflejen la verdad que sean muy buenos a la hora de reflejarte la verdad y que al mismo tiempo logres acostumbrarte a ellos y te acostumbres y te sientas cómodo con ellos pero toma años no toma meses toma años eso a veces en otras charlas lo hemos conversado porque igual hay muchos no tengo que tener estos focal o necesito estos KH310 o los Yamaha nuestros pero básicamente es lo que siempre decimos que si tú no tienes una referencia como tal de lo que tú tienes a la mano de lo que tú vas acostumbrando a través de años cuatro o cinco años es que empiezas a tener ya desde el punto de vista de adaptarte a esos parlantes es difícil que luego cuando usas unos ATC o tienes unos o sea te puedes adaptar porque por supuesto lleva adaptación y toma tiempo y requiere que escuches muchas muchos trabajos previos propios en esos mismos speakers para que sepas de dónde de dónde vienes porque uno sí que se acuerda mentalmente lo que quiso hacer y de repente suena diferente y uno consigue compensar por esa diferencia no intenta uno hacerlo sonar como uno quisiera instintivamente hacerlo sonar sino que va en esa dirección y luego se acomoda un poco lo compara con esa otra referencia que uno sí que sabe dónde dónde está qué significado tiene hay una sintonía que es que es mental ¿no? es como un un filtro ahí en el cerebro entre lo que suena y lo que y lo que realmente uno quiere escuchar ¿no? yo lo hemos comentado muchas veces que uno de los primeros pasos que uno tiene que dar es lograr tener una calidad de escucha decente absolutamente porque y conocerla exacto el oído se sintoniza y si uno estaba escuchando toda la música que escuchó en un parlantico así que no te reproduce el espectro completo el día que te pares delante de un sistema grande lo vas a hacer sonar como ese parlantico porque esa es la sintonía esa es la sintonía que tienes de escucha o sea cuando escuches un low en gigante te vas a asustar y lo vas a empezar es a tirarlo para atrás y hoy que brilla mucho y lo vas a llevar a esa bocinita es un ejercicio de sintonía de los oídos escuchar toda la música la que uno la que uno hace y todos los discos que puedas sí, sí, sí es muy importante que uno tenga muchas referencias personales o sea propias de cosas que música de otros pero cosas que uno sepa que son sepa reconocer ok sé cuánto graves debe tener esto sé cómo el subgrave se refleja en esta canción sé sí todos los diferentes elementos que pueda haber en una canción sé cuánto de ambiente debiera tener incluso unos parlantes te hacen te hacen percibir los efectos diferentes y uno puede pecar de poner o mucho efecto o muy poco efecto dependiendo de los de los monitores porque están encumbrando ciertas frecuencias que uno está acostumbrado a escuchar de otra manera y nos ocurre mucho cuando vamos a otros estudios trabajamos en otros en otras escuchas no hay posibilidad de tener las escuchas que uno quiere tener por la razón que sea y luego cuando trae un rough mix una premezcla de ese estudio se da cuenta de cuáles son las deficiencias si tiene demasiado grave sabes que esas escuchas tenían pocos graves si tiene y viceversa así todo con todos los diferentes aspectos si uno lo está haciendo sonar excesivamente brillante es porque a lo mejor esas escuchas sí carecían de ese brillo y uno compensaba y uno intentaba dárselo y daba de más para compensar por esos agudos y al revés también en ambas direcciones pero sí nos ocurre ocurre muy a menudo en el caso de esta producción te digo todo el rafa que bueno mucho y la hemos visto en el punto de vista de producción e ingeniería que nos pudieras comentar en esta sesión bueno esto fue una colaboración entre varios productores de hecho no fue un solo productor y el propio artista fue una colaboración y se nota que es una colaboración porque Diego no venía de esa misma dirección exactamente fue como un giro un poco en sus texturas en su manera de cantar no sé ciertos aspectos que para mí son bastante obvios en esta producción pero no sé no mucho más era una canción en la cual sí no hubo preconcepciones ellos tenían su propio rough mix pero fíjate yo en casi todos los proyectos cuando cuando comienzo un mix le doy una escucha muy rápida al rough mix que pueda haber pero luego luego no me concentro ni escucho ese rough mix durante mucho tiempo en el mix intento buscar qué es lo que yo realmente puedo aportar al mix y luego ya una vez que he hecho esa exploración cuando ya siento que tengo algo sólido vuelvo a escuchar el rough mix y digo ah ok me fui por aquí o aquí no sé mi intuición me llevó en esta otra dirección mucho más procesado o lo opuesto o menos procesado y para mí es muy 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 revelador y entonces hago una evaluación ok qué estaban pensando ellos cuando hicieron esta propuesta me gusta más la mía o no uno también tiene que ser honesto consigo mismo y en ese momento uno evalúa me gusta más la propuesta o no y normalmente a uno le gusta más su propuesta y adapta algún tipo de elemento que a lo mejor sí tiene alguna importancia en la otra mezcla y uno lo subestimó y lo adapta entonces creas como una especie de híbrido incluso en tu propia propuesta y alguna oportunidad perdida que no que no reconociste tú directamente ¿no? y a veces haces algo muy digamos que muy muy arriesgado muy bestia y y ese es el momento de como lo decíamos ¿no? lo de die by the sword ¿no? que él hablaba del hachazo ¿no? es el momento de realmente no tener miedo de decir ok lo voy a proponer esto es lo que yo propongo entiendo que es muy diferente a lo que a como venís trabajando la canción pero esta es mi propuesta o a veces es incluso lo opuesto esas para mí son las más complicadas cuando dices wow realmente no tengo que hacerle mucho al mix o le he hecho tan poco le he arrancado más emoción le he sacado esto lo he hecho pero donde estaba o ciertos aspectos de como estaba el mix son perfectos para la canción y eso es más difícil hacerlo que lo contrario claro el uno hacer algo mucho más grandioso más más acá más allá eso es más fácil proponerlo porque uno la pirotecnia la pirotecnia si uno siente que ha logrado pero uno siente que ha logrado sacar más emoción más esto más lo otro pero a veces lo complicado es decirle al artista al productor mira te estoy entregando algo que siento que es mejor que el rough mix pero que no tiene una gran diferenciación con rough mix pero es lo que la canción necesita porque en ese momento claro ahí te estás exponiendo incluso como mixer o a veces como productor cuando te te proponen producir algo y hay una canción en el disco en la que no le quieres cambiar prácticamente nada al demo y dices wow o le cambias dos cosas es muy difícil tener el coraje de decir eso pero pero es lo más importante que tienes tú como como profesional esa integridad a la hora de poder decir sabes que el mix voy a mejorar ciertos aspectos pero no es mejorable en el en in the big picture en the big picture el mix ya está ahí por ejemplo en este proyecto que fue su cadena su cadena de trabajo en cuanto a las ecualizaciones porque son son muchos nativos del del tool o no y muchos extremos porque tener en cuenta que luego muchos de estos elementos también vienen a la mesa venían a la SSL entonces puede haber post ecualizaciones pre ecualizaciones cuando yo hago mucha ecualización in the box pre otro proceso analógico depende a dónde esté llegando por ejemplo si hago una ecualización de una voz y va a ser ecualizada posterior y analógicamente normalmente con la ecualización digital lo que estoy intentando lograr es eliminar algún problema y normalmente son muchas atenuaciones en ciertas frecuencias o filtros pasa altos o hay ciertos procesos que estoy intentando limpiar de la manera más entre comillas transparente posible si es una frecuencia muy específica que necesito ensalzar pienso lo voy a hacer con la SSL y sé lo que voy a obtener en esos agudos en esos medios agudos pero si no es lo que quiero tengo ya mi memoria de mi memoria de ecualizaciones en mi cabeza sé que por ejemplo que la alta frecuencia de un Helio un Helio 69 un Helio 69 en un Universal Audio Plugin me da este este Simmer en 10K que no lo voy a lograr con la SSL y sé que si le doy también el Boost en 60 va a sonar súper súper gordo y encima le doy al Preamp de ese plugin en concreto del Helio 69 me va a dar eso pero a lo mejor son muchos graves y lo tengo que poner un filtro para saltos a posteriori entonces es todo un proceso de colores para mí son colores no son tanto frecuencias os digo ¿qué quiero obtener con esta ecualización? quiero que haga esto que brille quiero que suene opaco quiero que suene amarilloso quiero que suene y ya me me planteo mis es más intuitivo de una forma más espontánea digo ah, un Helios ah, un no sé qué ah, quiero que ese pero lo quiero hacer analógico tengo mi propio Trident Air Range mis cuatro ecualizadores hay le voy a dar un poco hay quiero que la compresión en agudos en la voz suene como como que haga que tenga ese voy a usar mi Air 660 me va a dar eso quiero que suene opaco utilizaría mi más mi retro 176 son paletas de colores que uno va aprendiendo pero sabes que si lo pasas a través de eso al mismo tiempo también te va a hacer algo en los graves a lo mejor lo estoy haciendo para afectar los agudos o para darme esa sensación de presencia pero sé que al mismo tiempo me va a afectar los graves entonces voy a preecualizar los graves de otra manera porque sé que una vez que pase por el compresor me los me los cambia exacto bueno eso es súper importante saber qué te adiciona un equipo y qué te resta sí efectivamente y todos lo hacen y todos lo hacen en el momento en que pasas por un transformador a través de un módulo neve o a través de un API de un rack de la serie 500 o a través de lo que sea pases por transformadores o no transformadores cada cual actúa de una manera muy diferente y sobre todo los medios graves se afectan enormemente enormemente y a veces y a veces a ver si hace falta también utilizar ese periférico a veces tú dices wow con este plugin logro este entonces no a veces fijaros hay ciertos aparatos que tengo por los cuales paso solamente por pasar por el aparato y no pongo ninguna ecualización porque no es un true bypass y tengo algunos de esos que no son true bypass pasan por los transformadores y automáticamente hace que la voz suene más enfocada y he pasado por mi 1081 sin ecualización y ya la voz suena más enfocada suena enfocada en el mix y todo esto que estoy diciendo obviamente aplica a plugins porque han sido modelados bajo esos conceptos también algunos lo hacen mejor que otros lo que los aparatos reales hacen o a veces hacen incluso cosas mejores hay algunos compresores en plugin que son mucho más versátiles que la versión analógica que lo pueden llevar más aline y hacer cosas más más creativas ¿ve diferencia Rafa en el mundo digital y en el mundo análogo esto también es un claro que no por supuestísimo porque dependes de los algoritmos de quien lo diseñó como los ampliaron dependes de la persona que lo hizo los oídos de la persona que lo hizo porque no todo es empírico no todo se ve como unos y ceros en una pantalla ves la misma frecuencia pero no suena igual ¿qué es? son otros armónicos son otro contenido de armónicos no sé hay algo más que solamente puramente que se vea la que haga un match ¿no? a nivel de frecuencias entonces sí dependes mucho de quien sampleó esos equipos quien los transformó en plugins e incluso el mismo plugin de un mismo módulo Neve hecho por cuatro compañías diferentes suena diferente tú haces un duplicado de cuatro tracks pones el mismo con los mismos settings y los comparas y suena diferente ahí está la prueba no hace falta hacer más pruebas ni siquiera entre analógico y digital entre digital y digital de supuestamente el mismo aparato hacer esa prueba y ya tenéis ahí la respuesta no suena a mí me gustaría que hiciéramos una pasada sobre esta canción porque independientemente es una canción que yo he escuchado acá también en el estudio cuando me la mandó y creo que es una canción que es bastante nítida o sea suena bien bien suave la voz de Diego tiene o sea tiene ese concepto de wow ok la canción como que la está acariciando no es una mezcla agresiva no exactamente y ese era el propósito era el propósito de una canción que te fuera llevando te fuera sí claro sí esa era la idea la idea emocional emocional digamos del mix en sí entonces quieres que le haga play desde arriba la tocamos una vez déjame que elimine ese track que puse de drums nuestro querido pro tool sobre todo es la guerra entre Jero y yo es tu guerra una pregunta antes de que continuemos todo el mundo está escuchando por audio movers o no realmente no está llegando hubiera algunos que algunos no ok ok porque claro entonces van a estar escuchando por un micrófono mono aquí justo al revés de hecho apuntando al revés pero bueno el que lo escuche por audio movers entonces que muté que muté lo que escucha de zoom porque entonces se van a mezclar ambas cosas con un delay de hecho muchas gracias Rafa de verdad ha sido un placer poder escuchar este gran tema bueno Rafa de verdad que ha sido un placer vamos a a ir viendo el tema de los Grammys comentenos un poco sobre los Grammys o sea sus nominaciones sabemos para los que no lo saben que ahora casualmente en esta en esta elección de Grammys está nominado en un tema con Alejandro Sanz y el maestro Julio Reyes comentenos un poco de esa colaboración y el top del canal es el Grammy a veces nosotros siempre hablamos de que el Grammy es un reconocimiento siempre al ingeniero al productor es importante pero a la vez lo más importante es el artista porque hay muchos que dicen wow si no me ganan un Grammy entonces no tengo un reconocimiento mundial comentenos un poco sobre esto yo diría yo tengo un mismo sentimiento para todo tipo de premios y no son solo los Grammys pueden serlo lo que sea cualquier tipo de reconocimiento que hay fuera para mí lo importante es estar siempre en la parrilla de salida en cualquier en cualquier reconocimiento el primer reconocimiento que tienes es el de los fans es decir de los fans que se compran el disco que se compran la canción que la escuchan en Spotify que la escuchan en Pandora que la escuchan en la plataforma que sea para mí ese es el primer el primer reconocimiento al que uno debe aspirar el que el trabajo que uno que uno hace sea escuchado que no se quede en un cajón que sea escuchado que tenga el mayor la mayor audiencia posible y a partir de ahí lo de los premios son son un plus número uno porque son dados por los colegas de uno mismo son dados por 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 el gremio de artistas productores etcétera etcétera ingenieros que son parte de son parte de la academia pero fíjate para mí es más importante siempre siempre lo digo estar nominado estar presente sin más el hecho de tener un producto que uno sienta que es válido para enviarlo para para que sea considerado eso ya en sí es importante uno tiene que empezar por por lo que uno hace y uno lo que está haciendo es arte está intentando crear algo ser parte de un proceso artístico y el lograrlo sin más el tener un producto el año tras año tener cosas de las que uno se sienta orgulloso y que uno se sienta orgulloso además de compartirlas eso para mí ya es suficiente y luego si vienen los reconocimientos está bien si no llegan no llegan pero pero yo creo que hay que verlo siempre desde ese prisma y hay que verlo desde el prisma de la superación personal de año a año el hacer el mejor producto posible el mejor proyecto posible que uno se sienta orgulloso de dicho de dicho producto por ejemplo este año yo me llevé gratas sorpresas pero también decepciones en las nominaciones tengo tres nominaciones en álbum pop en álbum record of the year y en mejor disco mariachi con Alejandro Fernández pero por ejemplo el disco de flamenco que hice José Antonio Rodríguez que para mí es uno de los mejores discos del año y no porque lo hiciera yo si lo hubiese hecho otra gente opinaría igual se quedó fuera y son esas cosas que dices wow pero uno siempre tiene que verlo desde el prisma bueno hubo cinco mejores a lo mejor era el sexto o no todo el mundo opina igual y ya está es una cuestión de opiniones y uno se tiene que conformar con saber que ha hecho un trabajo del cual se siente orgulloso y ya pero plataformas como los Grammy etcétera etcétera tener en cuenta que no solamente son un premio son una plataforma para para ensalzar la música para darle más valor a la música para mostrar al mundo que hay otras músicas porque comprenden todo el rango de músicas incluso las músicas que no tocan en radio hay Grammy al mejor disco de tango decirme cuánto vende un disco de tango o cuánto cuánto vende un disco de cámara de música clásica exactamente no vende pero tiene el mismo valor como patrimonio artístico y como creación artística que el disco que más ha vendido del mundo este año el que haya tenido 300 millones de streams no es mejor que ese disco es más popular pero no es mejor que ese disco de cuarteto de cuerda que hizo un tipo con la orquesta de cámara de Perú y que hizo una maldita obra de arte no es mejor y eso hay que premiarlo pero para eso para ser premiado no se puede premiar con un voto de popularidad hay que premiarlo con un voto del gremio de quienes hacemos esto todos los días los que están votando los Grammys son gente como tú como yo que estamos todos los días metidos en un estudio 12 horas al día creando música disfrutando música compartiendo música y sobre todo disfrutando de la música que hace otra gente no solo de la nuestra y eso es muy importante y es donde mucha gente pierde el rumbo cuando empieza a juzgar qué son los Grammys qué es esto qué es lo otro además los Grammys tienen una función educativa intentan mantener el patrimonio de la música a través de su de diferentes ramas de los Grammys intentan interactuar con los gobiernos en la educación para que la educación de la música se preserve en todos los programas educativos de cada gobierno tiene una función también de protección de los derechos de los artistas compositores músicos ingenieros productores a través de musicers y otras ramas tiene muchas tiene muchas patas la academia como si tanto la americana como la latina pero es de lo que no se habla a menudo y hay que comenzar a hablar más a través de la función que hace la fundación Latin Grammy la fundación de los Grammys americanos musicers etcétera etcétera tienen otras funciones y es los que los que estamos muy involucrados con ellos es lo que intentamos siempre resalzar los Grammys son un día son una noche pero la labor de los Grammys son 365 días al año y es lo bonito de todo esto y básicamente esa es mi puntualización y tener en cuenta una cosa la gente dice si tú lo dices porque has ganado muchas veces no es cierto he perdido muchas más veces de las que he ganado y no me hace cambiar mi opinión en absoluto incluso cuando sentía que mi que mi proyecto desde mi punto de vista era más merecedor da igual da exactamente igual a nadie le importa eso ok le puede importar a uno y lo tiene que superar en el instante y ya está next next time no hay que evaluarlo desde el punto de vista del perdedor el momento en que uno incluso el momento en que el proyecto de uno fue escuchado por colegas porque uno lo envió a consideración ahí ya has ganado ya has ganado has conseguido compartir tu proyecto del cual te sientes tan orgulloso con todos los con todos los colegas del gremio que están ahí que están ahí para disfrutarlo no solo para criticarlo están para disfrutarlo y decir wow y eso es lo bonito de de los para maestro para cerrar que consejo le da a todas las personas que puedan estar mirando este video a los jóvenes a los productores y a los jóvenes que comienzan en esta bueno número uno nunca se deja de aprender por muchos logros que tengas aún estás todo el mundo está empezando esto lo hablaba yo con de hecho el otro día con el productor que sé ahora mismo en el número de un número uno en el mercado anglo el número uno todo y me decía wow cada día sé menos cada día siento más la necesidad de aprender algo nuevo porque digo wow me estoy quedando corto y este tipo ha tenido un número uno hace solo unas semanas ok mundial pero el concepto de pensar wow que el viaje es muy largo es un viaje de fondo es un maratón no es una carrera de 100 metros es un maratón es un maratón de de toda una vida ni siquiera un maratón de 10 kilómetros es un maratón de toda una vida y uno tiene que seguir con en el maratón hasta el mismo final y maratón significa seguir poniendo el mismo esfuerzo porque o se corre o no se corre entonces para mí es eso el nunca pensar que número uno que ya llegaste y número dos nunca sentirse defraudado por la carrera en sí porque lo que se disfruta de la carrera es la misma carrera tenerlo en cuenta para mí siempre ha sido la carrera esos momentos que dices wow hice esta canción y se te ponen los pelos de punta eso no te lo quita nadie eso es parte del logro y esas creaciones lo que vas creando lo que vas ayudando a crear a lo largo del camino eso se queda es parte del patrimonio que uno deja personalmente en su carrera y de los premios la gente se olvida te lo creas o no la gente se olvida Ed Cherny me lo dijo cuando él se ganó su primer Grammy con una producción que hizo el disco este de Blues con ah como se llamaba con el productor Don Was cuando él ganó su primer Grammy él me decía durante el siguiente año apenas trabajó nadie le llamaba y él pensaba que iba a ser lo opuesto que iba a ser wow esto me va a solucionar la vida me gano el primer y ganó dos no le llamaba nadie otro ingeniero me dijo lo mismo Greg Ladani que ya falleció también Greg Ladani que produjo hizo la ingeniería de Toto 4 el disco ese cuando ganó el Grammy con Toto dijo fue un antes y después pero a nivel pero muy decepcionante porque nadie le llamaba él dijo pensaba que era la solución a mis problemas a mi carrera no la solución a la carrera la da uno mismo y es solamente con las ganas de impregnando esas ganas de querer seguir haciendo cosas más grandes y mejores sí bueno maestro nosotros estamos súper 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 contentos de poder primero llegar a usted y recibir esta experiencia yo creo que todos los amantes de Missy Master Latino lo vamos a agradecer mucho gracias sinceramente por su tiempo por compartir su experiencia su trabajo de años con todo lo que estamos acá y bueno las personas que van a a seguir viendo esta charla nos queda simplemente seguir caminando y por supuesto que en su momento también sabemos muy limitada pero nos gustaría hacer una parte dos hablar sobre su concepto también en la música de banda sonora que sé que también tiene gran nicho grande ahí y nada pero es todo tuyo la no realmente ha sido una experiencia creo que van a disfrutar mucho todos los que los que están y los que y los que vean en el canal el material que subiremos esta noche esto se va a edición ahora mismo maravilloso y realmente súper súper agradecidos por por su tiempo maestro no a vosotros de verdad siempre es un placer compartir siempre muchas gracias ahí estamos señores bueno nos despedimos entonces señores ha sido otro capítulo de Mixi Master latino gracias gracias a todos los que se conectaron nosotros gracias un placer nos vemos señores mantenga su sintonía que esto continúa un abrazo a todos gracias abrazo sonando lindo estamos ya chau 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 Gracias.